Investigan a Olmedo López y al director de la UIAF por presunto tráfico de influencias. El Ministerio Público investiga un presunto tráfico de influencias e interés indebido en contratos celebrados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El caso está relacionado con los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos con Regina Isabel López Burgos, prima de Nicolás Petro, y José Ignacio Ginas Chica, por parte de la UIAF. El Ministerio Público informó que, de acuerdo con la información divulgada a través de medios de comunicación, Olmedo López Martínez reconoció que Regina López suscribió el contrato en cuestión por 144 millones de dólares, por recomendación del director de la UIAF. Además, el ente de control informó que la UIAF contrató también a José Ignacio Ginas, hermano del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, quien es el cuarto contratista con honorarios más altos en esa entidad, según información periodística registrada en medios. Por ese motivo, el ente de control ordenó la práctica de pruebas documentales que incluyen, entre otras, la solicitud de los estudios previos elaborados por la UNGRE para estos bilaterales y los informes de las acciones ejecutadas por los citados contratistas. Con esta investigación disciplinaria, la Procuraduría busca establecer la ocurrencia de las conductas señaladas, determinar si constituyen falta disciplinaria o si se ha actuado bajo el amparo de alguna causal de exclusión de la responsabilidad, concluyó el Ministerio Público.